Un adiós me ha roto el corazón, dejando mi mesa en el dolor, voy cayendo a un abismo, sin ti las cosas ya no son lo mismo. Hola a toda mi gente, mi nombre es Carlos Rendón y los invito a que visiten Carmen Jara Solideros. Besos y abrazos a los muy especiales desde Colombia.